Tienes un mensaje del Arcaigel Uriel, hoy te avisa sobre cambios importantes en tu estructura energética, mental y espiritual. Es significativo que hoy te conectes con aquello que más deseas ver en tu vida. ¿Por qué poner tanto énfasis en aquellas áreas que simplemente no están funcionando para ti? ¿Por qué? Cuando fácilmente tienes la capacidad de hacer un giro inesperador de la luz, de la abundancia, del amor. Hoy haz un compromiso contigo mismo. Observa a Uriel Arcángel a tu lado, visualízalo, mientras afirma lo siguiente. Hoy declaro que estoy en completa gratitud, en total sintonía. Con la riqueza, la abundancia, la luz, el amor, la paz y el suministro ilimitado de toda cosa buena y perfecta, siempre llegando a mi vida, desde fuentes infinitas, armoniosas e inagotables. Gracias, así está hecho. Debes tener la completa conciencia de que el universo entero desea llenarte de incontables bendiciones y perfectas manifestaciones. Pero para eso, debes siempre permanecer comprometido de no bajar tu energía. La mayor cantidad del tiempo deberás estar en una elevación. Sé que en tu día a día puede que estés siendo bombardeado por diferentes circunstancias, te dice Uriel. Pero tú deberás permanecer en una visión amorosa, en una visión elevada, pura, inocente. Permite así que te inunde la paz, provocando como consecuencia que una luz superior descienda hasta cada área de tu vida, llenándote de gracia y bendiciones. No permitas que la duda, la incertidumbre, el mal, te haga descender. Tú permaneces siempre en lo alto, en los cielos, es decir, en un elevado estado del ser. Y eso no significa que no puedas molestarte o ponerte triste. Víbelos, pero no te quedes atrapado en ese lugar. Son estados momentáneos, pues tu zona, tu verdadero hogar, no es allí, es en la paz divina. No olvides eso. Amado ser luminoso, hoy siempre estará Uriel a tu lado, protegiendo cada uno de tus caminos. Pero te dice, llámame, escucha mis susurros a través de tus corazonadas. Sé que a veces te toparás con personas que pudieran de alguna manera entorpecer tus pasos. Pero yo te ayudaré a establecer límites sanos y para alejarlos de tus caminos. Por otro lado, no olvides practicar cada día las dos herramientas más poderosas e importantes en el tema de la abundancia, la bienaventuranza, la dicha que son, la gratitud y la generosidad. Practica estas dos grandes fuerzas y por ley divina, por consecuencia directa, el universo no podrá ignorarte. Todas las fuerzas actuarán en favor tuyo para inundarte de amor, de luz, de oportunidades. Por eso comienza y termina cada día declarando 10 razones por las cuales te sientes agradecida, por las cuales te sientes bendecida. Y sobre la generosidad, Uriel quiere que sepas que siempre tienes algo que ofrecer, ya sea una sonrisa, un buen pensamiento, un regalo, un abrazo, escuchar a una persona, dar un amoroso consejo, entre muchas otras formas más. Uriel te promete que estará contigo a cada paso que des hoy. Pero simplemente no te olvides de llamarlo. Que tengas una muy bendecida semana, así sea. Recuerden suscribirse y compartir. Que esta luz le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Así sea.